todos los días por el hecho un poco de estar en la industria de fujo, sino porque es una pregunta que todos los días me hacen y todos los días tengo que analizar exactamente qué cosas estamos o qué estoy recomendando a mis pacientes. Este aspecto es importante tener en cuenta, primero, que es un mito, ¿no? Sabemos que todo mito es aquella verdad, aquella creencia que finalmente muchas veces se convierte en verdad sin tener una prueba sólida. Entonces, eso tenemos mitos y leyendas de orígenes de leyendas, de mitos de civilizaciones, mitos sobre cuentos, ¿no? Sobre épocas antiguas, pero también la industria alimentaria, la alimentación, la nutrición, la salud, también tiene algunos mitos en ese aspecto, ¿no? Muchos mitos acerca que han creado, por ejemplo, sobre el uso excesivo del consumo de la soya, sobre si la leche es buena o es mala, sobre si los azúcares o qué carbohidratos son malos o buenos. Entonces, eso ha hecho que haya diferentes tipos de mitos y diferentes creencias que lamentablemente han hecho que la población tenga miedo inclusive ya de qué comer. A veces ya no sabemos qué comer, dice, doctor, pero si como tanta cantidad de carne me va a hacer mal, si la proteína que voy a consumir es mala, si el pescado crudo es malo, si el carne de chancho es mala cuando estoy con una infección, con una deficiencia nutricional, entonces hay muchos mitos que han hecho que en nuestra nutrición en muchos casos se vea lamentablemente alterado o se vea deficiente en base a estos mitos. Y el Perú, como pueden ver en el mapa, es un territorio multicultural con mucha fauna, con mucha flora, con muchos aportes nutrientes de esta fauna y flora que tenemos y en cada región tiene sus diferentes creencias y lamentablemente en algunos casos cuando no se ha hecho un buen uso, un correcto estudio de esta gran diversidad que tenemos, pues han creado más confusión en la población. Tendamos en cuenta que lo importante es que el ser humano tiene que alimentarse y tiene que nutrirse, no existe otra forma que nos alimentemos, no nos vamos a alimentar siempre de pastillas o siempre nos vamos a alimentar de algún tipo de alimento como tal. Por lo tanto, ¿qué es la fusión ultracéutica? Sabiendo, perdón, perdón, ¿qué es la fusión ultracéutica? En este caso, ¿qué cosa es fusion y qué es la fusión ultracéutica? ¿Por qué es que va a parte, sabiendo la gran riqueza de la flora y fauna que tenemos, es que ha logrado crear este concepto de fusión ultracéutica respecto a que básicamente... Perdón, 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 disculpenme, es un llamado importante. Disculpen, sino que siempre llamamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con fusion? ¿Qué es lo que hace fusion? ¿Cómo se desarrolla fusion y cómo es que logra tener en cuenta acerca de usar toda esta flora y fauna diversa que tenemos y combatir de alguna manera, hacer uso de los mitos que se han generado? ¿Cómo es que logras generar una fórmula, un componente, una misión respecto a traernos salud? Pues básicamente es haciendo una fusión de todos aquellos principios activos que vamos a encontrar en la naturaleza. Recordemos, el ser humano se va a alimentar específicamente de flora y fauna, muy bien. Pero evidentemente no porque comas toda la carne excesiva o todos los vegetales vas a estar nutrido, ¿de acuerdo? Sin embargo, al poder lograr fusion, obtener mediante las tecnologías que ha utilizado, mediante el estudio de los principios activos, ha podido combinar estos productos para que podamos tener lo esencial, los principios activos esenciales para poder tener una nutrición complementaria. No estamos hablando de suplementar, sino de complementar nuestra nutrición en base a estos productos que podemos obtener de la flora y fauna natural que tenemos. Por eso es que fusion básicamente combina todo lo que es la flora y fauna andina, amazónica, mesoamericana, oriental, y crea un concepto, ¿no? Que es la fusión ultracéutica y tiene sus propias patentes al combinar estos principios activos. En este caso, como sabemos muy bien, algo que fusion siempre habla es acerca del bioprotein, el bioprotein colostrum, ¿no? Que es una... Bioprotein es una fórmula básicamente extraída del calostro bovino. Y eso se lo sabemos muy bien, el calostro humano, el calostro de la ternera, el vaca, que lo importante es que ese primer calostro tiene esa gran capacidad de tener inmunoglobulinas, proteínas de alto valor que hacen bien o que generan una inmunidad al recién nacido. Entonces, y lo importante es que ha combinado con diferentes laboratorios, ¿no? Diferentes productos como actinos, alibra, prolibra, bioferrin, ha podido combinar los diferentes principios patentados de estos laboratorios, se puede decir, de estas industrias, para crear productos con alto valor nutritivo y que básicamente tengan un componente beneficioso en la complementación de nuestra nutrición y nuestra salud. Ahora, ¿qué pasaría? Todos hemos ido, pues, a una... Cuando hemos estado en el gimnasio, todos hemos visto las famosas componentes, ¿no? L-carnitina, la creatina, moléculas separadas que te venden, nos aplican, ya sea bioral, te dicen, aplícate de manera subcutánea, en la ampollas, pero son productos separados, ¿de acuerdo? Entonces, en las que nos da una molécula combinada, ya una molécula en forma de sal, recordemos que cuando las moléculas nos las venden de esta manera, como L-carnitina como tal, es una sal compuesta y es una molécula que está combinada con una sal para que pueda tener esta forma en la que nos venden, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que hace Fusion o qué es lo que logra la industria en la que estamos? La tecnología actual es combinar los diferentes principios activos de los diferentes productos que tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Como acordemos, L-carnitina, el control y manejo del peso y quemar grasas, triglicerios. Bueno, tenemos un producto que fusiona diferentes productos, ¿de acuerdo? Y de cada producto va a extraer un principio activo que va a combinar y va a fusionar justamente eso, la fusión de esta combinación, estos principios activos, del té verde, del té negro, del té rojo, justamente iba a ser un efecto igual y mejor acerca de la quemadura, de quemar grasas y control de peso. Entonces, desde uno mismo ve, tienes una molécula sola, que ya no es la molécula original, sino es una molécula combinada, es una sal, ¿de acuerdo? Es una sal, se puede decir, te viene de carnitina, creatina, es una sal, es una molécula, molécula original, pero es una sal, y es un componente químico versus la extracción de el componente directamente de este caso de la matriz, que sea, por ejemplo, del té verde, del té negro, ¿de acuerdo? De la proteína de la leche, de los extractos de extrañberries, del té rojo, va directamente a la molécula, no es una combinación, no se convierte una sal en un medicamento, como si cuando te la venden con una molécula separada. Es por eso que este concepto de difusión ultracéutica es muy importante, porque nos aleja de la industria como tal, de tener, consumiendo una sal, un medicamento, algo más químico, a tener específicamente un extracto, una porción, ¿de acuerdo? del principio activo del producto del que vamos a sacar ventaja. Por eso es que esta combinación que podemos observarlo aquí nos va a dar esos beneficios. Y es así como pueden ver los diferentes tipos de productos, ¿no? O un no estrés, de un elixir, que tienen justamente como uno ve a base de uña de gato, de maca, de coca, ¿por qué? Porque va combinando, va seleccionando de los diferentes productos de manera natural, sin combinación, sin convertirla en una sal para que uno pueda acceder y el organismo pueda absorber con mejor viabilidad de esos nutrientes. Ahora, es importante entender el concepto del complemento versus el suplemento, ¿de acuerdo? No hay que suplementarlo o hay que complementar. Específicamente, si tú eres una persona sana, que consumes, te alimentas bien, no tienes alguna deficiencia, no eres alérgico a algún medicamento, a algún alimento, no te cae mal la leche, puedes consumir bien los carbohidratos o puedes consumir bien también productos, los cereales. Entonces, uno puede alimentarse normalmente, consumir. Recordemos que la fuente primaria de nuestra nutrición son los alimentos, ¿de acuerdo? Eso es claro y que tiene ese concepto bien claro. Pero es importante tener complementos, no suplementarnos, o sea, no suplir nuestro desayuno, no suplir nuestro almuerzo, eso es complemento. ¿Por qué? Porque a la larga, conforme vamos a evolucionar y conforme ha ido la industria también alimentaria, pues algunos alimentos que consumimos no va a tener la misma cantidad de nutrientes, aminoácidos o vitaminas que son necesarios o que en un inicio tiene el alimento, por lo tanto, es necesario complementar, ¿de acuerdo? Ahora, acá hay algo muy importante, es muy diferente en que tú complementes con, como veíamos en este punto, en esta, por ejemplo, en esta presentación, una molécula y es una sal, ¿de acuerdo? se convierte en una sal, pues cloruro de carnitina, clorhidrato de carnitina, citrato de calcio, o sea, básicamente es una sal, así como el cloruro de sodio que ustedes toman, cloruro más carnitina, carbonato más, perdón, citrato más calcio, carbonato de calcio, si siempre es una sal y es una combinación, es un producto químico resultante, diferente a que tú consumas un alimento en el que más adelante voy a explicar cómo es que este, el alimento, la manzana, la maca, las fresas, el strawberry, va finalmente, se va a seleccionar sin necesidad de convertirlo en una sal, sin necesidad de convertirlo en un medicamento para obtener el aminoácido esencial, la proteína activa. Ahora, ¿qué es lo que ha podido, se ha podido lograr a poder funcionar estos diferentes principios activos, ¿no? Esa es justamente la función nutracéutica. Entonces, se ha podido ver en diferentes patologías, se puede decir, diferentes escenarios, cómo es que ha beneficiado esta combinación, extrayendo los principios activos directamente de la materia prima sin necesidad de convertirlo en una sal, sin necesidad de convertirlo en un fármaco. Por ejemplo, si hablamos del colesterol, yo la verdad que me he quedado muy sorprendido porque ustedes saben lo importante que es el control del colesterol y los triglicéridos en las personas. Recordemos que la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y esto es, aunque uno no, pues quizás no tenga mucha relevancia, pero está asociado a obesidad, está asociado a diabetes, está asociado a infarto agudo de miocardio, a CBI o derrame cerebral. Muy bien, entonces, esa es la primera causa de muerte, incluso muerte súbita, porque hay muchas personas que de pronto se desvanecen o fallecen, pues por muerte súbita son asociados a enfermedades cardiovasculares. Y un punto muy importante ahí es el control de los triglicéridos y el colesterol. En el control del colesterol no solamente es ver mi valor de colesterol que está hasta 200, sino que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El HDL que es el colesterol bueno y el LDL que es el colesterol malo. Muchos seguramente acá han podido ver y han visto, se han hecho un examen de triglicéridos y colesterol. Normalmente el colesterol bueno que es el HDL es el que debemos tener elevado más de 65, pero muy pocas personas llegan a ese valor, o sea, generalmente el promedio de las personas está entre 35, 40 por los hábitos alimentarios que tenemos. Alto excesivo de, de, alto consumo de alcohol, poco ejercicio, alto consumo de carbohidratos, poco consumo de fibras vegetales. Entonces, si tú tienes ese mal hábito alimenticio, pues muy bien, lo que he visto en las personas que han consumido los productos de Fusion, en este caso termoteo, o iría cualquier producto que nos produzca algo de mayor, metabolismo, es que ese valor del HDL que es el colesterol bueno supera el 60 y nosotros los médicos tenemos que superar el valor de 60 es bastante difícil porque tendría que haber un cambio radical en la, en la, en la persona con ejercicios diarios, disminuir a cero el consumo de, disminuir el consumo de, de tabaco y aumentar así en el consumo de, de fibras vegetales, ¿de acuerdo? Y alta calidad de proteínas y disminuir bastante los carbohidratos. En la vía real con la gastronomía peruana que tenemos, con los hábitos alimenticios que tiene el peruano eso es muy complicado. Sin embargo, los, los, los personas que consumen los productos de, 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 de la fusión ultracéutica, ¿de acuerdo? Han podido alcanzar esos niveles y superarlos. Eso es algo que nosotros en la medicina sabemos que es bien complejo, pero yo veo que bastantes que me han, me han pasado los, me han pasado su, su, su control de, de colesterol triglicéridos que consumen los productos lo superan y lo tienen muy bien. Sin, sin seguir esa recomendación quizá que, que nos dicen que hay mucho ejercicio, cero alcohol, cero tabaco. Bueno, seamos sinceros, en la vida real eso es muy complejo a veces que se logre, pero si podemos tener un complemento como son los productos, pues vamos a poder alcanzar y es algo que está evidenciado. Y eso la conversada les pasaba con, con, con Renato acerca, y sobre eso esto le, le, le hablaba sobre, sobre esta observación que había tenido en los productos y cuando hablábamos él me decía que es cierto que había registros de, de pacientes o personas que ya se había estado viendo el valor de, del HDL de colesterol como se estaba mantiendo elevado a esos niveles que son súper recomendables. ¿Por qué? Porque tener control de, del colesterol bueno, que es el HDL elevado, pues evidentemente el paciente no va, va a disminuir su riesgo de muerte súbita por enfermedades cardiovasculares, disminuir su riesgo de infarto o de miocardio, ese aporto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa en mi especialidad en oncología? Que es básicamente por lo cual yo ingreso a FUSHU, porque mis pacientes oncológicos son pacientes que requieren alto aporte nutricional, calórico, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben, una quimioterapia es correrse una maratón, imagínense correrse una maratón cada 21 días, o sea, ustedes los que han hecho deporte saben muy bien la gran cantidad de pérdidas o requerimientos nutricionales que necesitan porque pierden mucha energía. Pues así, aunque el paciente esté sentado en su cama recibiendo quimio por una hora, su cuerpo trabaja como si hubiera corrido una maratón. Por eso al paciente oncológico nosotros decimos que tienes que comer, tienes que comer, ¿de acuerdo? No puede dejar de comer, siempre pues guiado por nutricionista con un buen aporte de proteínas, con un buen aporte calórico de carbohidratos, vegetales y minerales. Sin embargo, sabemos que el paciente oncológico, por ejemplo, baja su apetito, baja la sensibilidad del gusto, no tiene hambre o tiene náuseas y vómitos. Entonces, ese momento ahí, si no puede comer, tenemos que complementar. Ese es el objetivo de por qué es que básicamente, por ejemplo, necesitábamos que el paciente oncológico, como es mi especialidad, necesita mayor complemento. entonces, lo importante en el paciente, en cualquier paciente o cualquier persona es el aporte de proteínas y es lo que yo vi justamente en el Bioprotec, esta gran cantidad de proteínas que uno ve, cuando uno puede ver, pues tiene 9.7 gramos por ración de proteína, que es lo más importante. Muchos de los complementos u otras marcas de proteínas que se da a los pacientes con cáncer, también tienen 9, tienen 8, algunos tienen 10 quizá, pero la eficiencia y la diferencia es que tienen mucho contenido de carbohidratos, de sacarosa, que esa es la contraposición a la nutrición eficiente, pero en cambio la bioproteína, la proteína Bioprotec, su contenido de azúcares como tal es básicamente casi 0, es bastante bajo, 0.5. Entonces, el paciente oncológico no tiene que subir mucho de carbohidratos, más es el aporte de proteínas, en cambio, justo acá, me regalaron en la mañana un aporte de otra marca de que usamos pacientes, tiene gran cantidad de carbohidratos, que tampoco es beneficioso, 13.0 gramos de carbohidratos en comparación con lo que tenemos el paciente en la proteína en el Bioprotec. Entonces, el paciente en vez de subir sus niveles de proteínas, subir su aporte nutricional, muchas veces sube su aporte de carbohidratos y tenga demasiado ahí el aporte de carbohidratos, el paciente a veces sube mucho de peso. Es por eso que también otros tipos de proteínas o otro tipo de complementos proteicos, cuando tiene mucho azúcar, el paciente básicamente se sube, o la persona se sube de peso demasiado porque come normal y aparte come la proteína y ahí ese azúcar añadido es lo que hace que se suba de peso. Por eso también formó ese efecto rebote. ¿Por qué? Porque come bien, baja de peso, una vez que empieza a comer y sigue tomando la proteína, las otras proteínas que tiene mucho azúcar se suben de peso demasiado y ese es el famoso también efecto rebote que tiene. Entonces, por eso es importante hablando, por ejemplo, en el aporte proteico, esta necesidad ya les he explicado en el paciente oncológico, en el paciente con enfermedad cardiovascular, es importante el por qué esta es, digamos, la evidencia que tenemos acerca de los productos. Ahora, sobre las proteínas, recordemos, la ingesta de todas las personas tiene que ser una proteína tanto de origen vegetal como de origen animal. La principal fuente es la olla, cocido, lo que comemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, como podemos ver en esta tabla de valor biológico, cuánto es el valor de proteínas calculado por cada alimento, vemos que siempre los vegetales van a tener menos del 70% de aporte de proteínas y las proteínas de origen animal van a tener mayor. ¿Y esto a qué se refiere? Básicamente los aminoácidos. Recordemos que las proteínas están como componente fundamental de los aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿De acuerdo? Y el valor biológico de las proteínas es en base cuánto cantidad de aminoácidos esenciales tienen y que no pueden ser sintetizados por el propio organismo, que uno no lo puede comer y que el cuerpo lo va a sintetizar, que no puede, no lo puede ser el cuerpo humano. Entonces, ¿quién nos da? Las proteínas animales. ¿De acuerdo? De las proteínas vegetales, el que mejor nos da es la soya. ¿De acuerdo? Sin embargo, veamos que las proteínas de la carne de res, el pollo, el cerdo, el pescado, los boluscos, o ya sí, si uno puede ver en el área local el cuy, si desean saber, también tiene un alto valor proteico, un valor biológico alto, tiene aminoácidos esenciales que son necesarios para el organismo, que el propio organismo no lo va a poder sintetizar. Sin embargo, tenemos hacia arriba todo lo que es de origen vegetal, garbanzos, frejoles, frejoles negros, ¿no? Imagínense una persona vegetariana que consume todo esto, solamente consume proteínas de origen vegetal, frejoles, garbanzos, lentejas, lentejas tienen 44.6% de valor biológico de proteínas. Le va a faltar, para poder llegar a su requerimiento. Entonces, justamente ahí tenemos el bioproteín que básicamente va a suplementar o va a complementar y va a aportar un valor más de proteínas sin salirse de su línea, ¿no? Sin salirse de la línea de consumo de proteínas vegetales, o sea, va a complementar, necesitamos ahí un poco más de proteína. Ahora, algo importante aquí también es que nuestros alimentos, nuestros productos de Fushi también tienen proteínas en base a soya. Yo como ecólogo, la pregunta diaria que me hacen el doctor, la soya en cáncer de mama me produce mayor cáncer, doctor, la soya me da el riesgo de que el cáncer regrese, doctor, la soya con el cáncer de endometrio, pues no, no tiene ninguna relación, ¿no? Los valores de fitoestrógenos, estrógenos biosimilares al estrógeno que sintetiza del cuerpo humano pues son mínimos, ¿no? Por ende, los que somos oncólogos sabemos que la American Cancer Society o la American Institute for Cancer Research pues son instituciones garantizadas, son instituciones que nos garantizan que lo que ellos publican, lo que investigan pues son certeras y son tomadas como válidas, ¿no? que refiere que los alimentos en base a soya son seguros para los pacientes con cáncer de mama. Si tú tienes cáncer de mama, o sea, pues si tomas tu proteína de soya no te va a producir una que el cáncer regrese o si eres una mujer sin cáncer no va a ser que tengas más cáncer de mama. Y aparte el contenido de soya con el que uno se va a nutrir, con el que vamos a tener un buen aporte de valor proteico, lo que vamos a consumir no va a ser sumamente elevado como para que nos produzca un riesgo, ¿de acuerdo? Así que si uno consume un sobre de beauty, de yurelix que tenemos ahí con soya o las proteínas también, pues esa cantidad de soya que podemos encontrar no es dañino, ¿de acuerdo? No va a llegar a los valores para que uno tenga miedo a pensar que no va a producir un tipo de riesgo. Ahora, esto es una frase muy bonita que encontré en donde la nutrición es parte de la medicina a pesar de no estar relacionada con la enfermedad. Recordemos que tú eres lo que comes, lo que siempre nos dicen y básicamente nosotros también sabemos, los médicos, que si no tenemos una buena nutrición, una buena aporte calórico, una buena aporte nutricional, el cuerpo no va a funcionar. les cuento algo muy interesante en la industria, en la especialidad en la que yo me desenvuelvo. La oncología, como saben, es un área muy, tiene muchos mitos, tiene muchas reservas, ¿no? Cuando incluso con los médicos, no oncólogos, piensan que el paciente oncológico una vez que está diagnosticado, pues ya es un paciente que está declarado a muerte, lo cual no es así. También sabemos mucho que el paciente oncológico y la inmunidad se desenvuelve mucho por la nutrición y el estado mental, el estado psicológico, un paciente deprimido no es igual que un paciente con una mejor actitud a pesar del diagnóstico. Y en la parte nutricional hay algo muy interesante, se ha desarrollado un medicamento que se llama la inmunoterapia, o terapias biológicas. ¿Qué es lo que hace? La quimioterapia lo que hacía iba a una célula y de frente es como una bala y lo destruye y a la vez que destruye la célula tumoral destruye otras células sanas del cuerpo. Eso es al inicio cómo empezó la oncología. Pero ¿qué ha pasado en los últimos cinco años de ingresar a la inmunoterapia? ¿Y qué cosa es la inmunoterapia? Es un anticuerpo que ingresa al organismo y lo que hace es que a tu propio cuerpo, a tus células T, a tus linfocitos, a tus células blancas que son células de la defensa lo activan. ¿Y qué es lo que hacen estas células? Son tus propias células, tu propio organismo el que va a ir a buscar a la célula tumoral y lo va a destruir. Pero para que haga eso, esa célula, ese linfocito T, que es tu célula de defensa que destruye bacterias, destruye virus, ¿de acuerdo? Va y busca a la célula tumoral necesita estar con un buen aporte nutricional, un buen aporte proteico. Entonces, cuando ponemos la inmunoterapia a un paciente desnutrido, que es un paciente que tiene una buena nutrición, un buen aporte de proteínas, se ve la diferencia como el paciente se recupera, como los tumores disminuyen. ¿Por qué? Porque es su propio cuerpo, sus propias células de su cuerpo las que están defendiendo a su cuerpo de las células tumorales. Eso es lo que actualmente le llamamos la inmunoterapia, es una terapia actual que ha cambiado la historia de la oncología, pero necesitamos el aporte nutricional, por eso es muy importante que nosotros trabajamos con nutricionistas y también con el aporte nutricional y la base esencial en este caso son las proteínas. Entonces, se nos cuenta cómo es importante que la nutrición, a pesar de no ser una medicina o algo médico, pues tiene un valor sumamente importante y en oncología yo lo tengo muy claro, es sumamente importante que el paciente esté bien nutrido, bien alimentado y con el aporte necesario de las proteínas o calorías necesarias. Entonces, ahora en cuanto a requerimiento de ingesta diaria, en una paciente no enferma, en una paciente normal, sana, pues es un gramo de proteína por kilo de peso, esto es más o menos la tabla en cuanto a los requerimientos de cada persona que requiere de proteínas, en un par de deportistas uno dos o uno punto siete gramos de proteína por kilo de peso al día, si pesas setenta kilos, pues más o menos estás requiriendo siete gramos, ocho gramos de proteína. Ahora, otro concepto y muy importante, doctor, pero la proteína, te dicen, la proteína de origen animal es, dando un mensaje, es cancerígeno, pues eso también es otro mito, es otro mito que mucho daño ha hecho también, porque no te quieren, no quieren que consumas proteínas de origen, en este caso, por ejemplo, vacuno, proteína de la leche, no tienen que consumas o carne de res o carne de cerdo. Acá no le he calcado, pero hace dos meses salió la recomendación nutricional de la guía europea de cáncer, que es el ESMO, que es una guía que uno nos basamos porque tienen las mejores recomendaciones en este aspecto sobre nutrición. la persona normal puede consumir de 250 a 300 gramos a la semana de carne sin ningún riesgo de tener un riesgo de cáncer, por ejemplo, que es en el área en el que uno mueve. Entonces, imagínense la proteína que tenemos en los complementos del Bioprotec, o sea, son 9 gramos al día que uno toma, 9 gramos de proteína, 9 por 5 son 45, o 5 días son 45, 50 gramos a la semana de proteína de origen animal que uno consume. ¿Eso te da un riesgo de cáncer? Para nada, tienes este riesgo de aporte proteico sumamente recomendado. Puedes tomar hasta dos veces, llegas a 100, 150 gramos a la semana de proteína cuando consumes dos o tres veces al día la ración. Entonces, por ese lado es importante tener eso bien claro, ¿no? Y cómo sabemos la base de todo es la proteína, ¿de acuerdo? En cuanto a la proteína, los componentes para el mejor estado de funcionar, como les decía, en el paciente oncológico o en cualquier paciente que requiera, por ejemplo, los que sabemos que hacen deporte, los que están en recuperación de cirugías, en los que están en recuperación de alguna enfermedad que los ha bajado de peso mucho, pacientes postoperados, por ejemplo, pacientes postoperados que tienen balón gástrico, ¿no? Que por obesidad, pues el aporte proteico es lo más importante porque va a permitir regenerar los tejidos, va a permitir que la estructura orgánica se vuelva a ordenar nuevamente. Otro mito importante es acerca sobre si los productos en polvo se contaminan o no, ¿no? Entonces, como pueden ver en la imagen, ¿de acuerdo? Muchos lados ustedes van a ver que venden pues en diferentes sitios pues este, productos en polvo. En este caso, en Fusion, ¿no? Nuestros productos básicamente sabemos que son en polvo, pero lo importante es tener en cuenta que el principal componente que hace que los productos o un alimento o un medicamento, un movimiento se contamine es la presencia o no de agua, ¿de acuerdo? Entonces, si lamentablemente, ustedes lo han visto también cuando dejan en su, al aire pues su azúcar, su sal, su galleta, pues se moja, se contamina, hay agua, puede se aplicar agua pues a los dos días o al día siguiente ya está pues que le crece ahí hongos y todo. Entonces, básicamente es la presencia de agua lo que va a permitir que hay un crecimiento bacteriano, que hay una contaminación. Como sabemos bien, los productos justamente que nosotros recomendamos Fusion, son productos que están sellados, que tienen menos del 5% de agua en su composición, con lo cual ese menos, tener menos del 5% de agua en su composición es lo que permite el no crecimiento de bacterias o microorganismos. Entonces, con esa seguridad clara es que uno puede recomendar los productos también. Sabemos que al consumirlo no, como saben bien, es un producto que está sellado, sellado, que no permite el ingreso de agua, de humedad. Otro gran riesgo para que los productos se contaminen, pues es la humedad, como decía, ¿no? Tener evidentemente, si vas a tener tu frasco de proteína y lo tienes abierto, pues la humedad va a hacer que evidentemente se vaya a contaminar, pero si lo tenemos sellado, como lo tenemos los productos, el riesgo de contaminación o crecimiento de bacterias ahí básicamente es cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante cuando nos preguntan, pero si se va a contaminar, o sea contaminado, pues evidentemente obtiene menos 5% de agua, ese menos 5% de agua en los productos es riesgo cero de que se contamine o crecimiento de un microorganismo que pueda contaminar el producto. ¿De acuerdo? Ahora, otro dato muy importante acerca un poquito de esto de los complementos es, doctor, justamente, pero realmente, o sea, yo voy bien con la vitamina O, ¿no? La vitamina O de la olla que como bien, está bien, eso es lo esencial, lo básico, que uno requiere una buena nutrición, que comemos bien, eso es súper claro, eso no, nadie lo va a discutir, nadie va a ir en contra de que siempre nuestra principal fuente de energía, nuestra principal fuente de proteínas es la cocina y los alimentos que uno puede obtener de la fauna y flora normal que hay en el planeta. Sin embargo, como les explicaba en cuadros anteriores, por ejemplo, un paciente que es vegetariano como tal, su proteína, su valor biológico, cantidad de proteínas que consume son menos del 70%, si es deportista y todo, va a requerir más proteínas, entonces, por eso es necesario complementarse. Doctor, mi paciente come bien, no sé, por ejemplo, un paciente en este caso mío operado de cáncer gástrico o un paciente que por ejemplo se ha hecho un balón gástrico, ¿no? o ha hecho una resección gástrica porque es obesa. Bueno, tú consumes pero no tienes parte del estómago para que puedas consumir muchos alimentos por la dieta se van a eliminar, no van a consumir, no tienes el aporte proteico necesario, valor biológico, pues ahí necesitas complementar, ¿no? Ese es un ejemplo. Lo otro también, ¿qué pasa que por ejemplo estás en una área donde lamentablemente en la sierra de Perugano, por ejemplo, cuando no hay mucho consumo de carnes, ¿no? Pacientes o personas o niños que no consumen muchas carnes, no tienen aporte en su dieta una carne roja que nos permita tener un buen aporte de hemoglobina, ¿de acuerdo? de hierro, igualito, vamos al hecho, ahí necesitamos complementar, por eso que existen, inclusive si hay galletas nutricionales que se han inventado, pues igual sucede, ese es el fundamento de que no necesariamente lo que uno consuma de la cocina, lo que pueda comprar en el mercado, tiene todo el aporte de la cantidad necesaria de nutrientes para que uno pueda estar desarrollándose normalmente, activamente. Esto sí hay infinidad de estudios y han demostrado en comunidades enteras cómo es que cuando aportan un complemento, pues incluso hay estudios en niños que evalúan, por ejemplo, una comunidad de niños en la sierra, en Perú, han hecho esos estudios en los que le complementan con hierro oral, hierro en diferentes formas, versus una comunidad que solamente consume lo que produce, consume su dieta normal, cómo es que el control de crecimiento, el control de hemoglobina, todo eso se ve alterado y las pacientes o las personas las que complementan su nutrición, pues tienen mejores resultados a nivel educativo, a nivel físico, a nivel intelectual, versus las que no se complementan. Esto en otras épocas no hubiera sido necesario, quizá en otras épocas no hubiera sido necesario, ¿no? Porque bueno, también la industria y la tierra misma era diferente, era una tierra diferente. Sin embargo, actualmente, en el 2000, 2000 para adelante, yo creo que sí es necesario complementar. los mismos hombres también, por ejemplo, ¿no? Los hombres también llegan a una determinada edad, por ejemplo, a partir de los 40, 50, los hombres tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la hiperplasia de próstata, la próstata crece, el alivio puede disminuir, la testosterona puede disminuir, la pregunta es, ¿tú sabes cuáles alimentos son los necesarios para consumir zinc? ¿no? Para mantener la salud, la salud vital del hombre como tal, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista intelectual, eso no es que sea un alimento en el que uno puede decir en tal cosa de carne, en tal tomate, o a menos que te consumas un kilo de tomate al día, por eso es necesario complementar, Por ejemplo, el passion tiene algún buen aporte de zinc, ¿no? Está ahí. Ahora, algo que muchos también hablan uno escucha, ustedes lo deben escuchar siempre en el famoso magnesio, lo tan importante que es el magnesio, ¿por qué? Porque vas a regular que los demás electrolitos que tu cuerpo necesita, el sodio, el potasio, el calcio, empiecen a funcionar, los neurotransmisores empiecen a funcionar, también es importante, no es que uno, cuando coma un plato de un arroz con pollo vas a tener tu magnesio ahí, o cuando consumas un pedazo de queso vas a tener magnesio suficiente, ¿no? Por eso están los diferentes complementos, ¿no? Por ejemplo, el no estrés que tiene bastante el magnesio que justamente produce eso, ¿no? Va a producir ese aporte que va a permitir que tu cuerpo se revitalice nuevamente posterior a un estado de desgaste súbito, ¿no? Desgaste. Ahora, recordemos algo importante respecto al códex alimentario, esto es básicamente para resumirlo y en lo cual nosotros estamos dentro, ¿de acuerdo? Como Fushion pertenecemos a esto. Muchas, como sabemos muy bien, la Nación Unida, la Convención Mundial de la Salud, dirige o dan normas que nos permiten pues tener una estabilidad respecto, por ejemplo, a vacunas, a medicamentos. A la vez también hay una norma respecto a que uno considera alimento, ¿de acuerdo? ¿Qué lo puedes definir como alimento como tal? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que es leche, ¿no? Solamente es leche lo que es de origen animal. Luego tenemos pues la leche de soya, la fumeza de leche de almendras, que es un nombre, pero básicamente es un extracto, un jugo de soya, un jugo de almendras, ¿no? Es de color blanco y por lo cual se le considera leche o le llaman leche, pero no es como tal decir que es una leche, como podría decir, la leche es estrictamente de origen animal. Bueno, y ahí nos va a regular que lo que nosotros usemos cuando se presenta a las instituciones reguladoras de los países, en este caso en Perú, en la IGEMIT, que todo lo que nosotros hayamos presentado a la IGEMIT para tener pues nuestra validación tiene que estar dentro de esta lista, de esta lista de alimentos con la definición correcta. Entonces, todo lo que es la industria de fuso, todo lo que es la fuso nutracéutica pertenece a dentro de este códex. Entonces, por ese lado también es algo en lo que uno tiene que estar seguro que básicamente estamos dentro de la norma. Lo más importante es que nos mantenemos en la norma. ¿De acuerdo? Coevidencia científica de que no estamos saliendo de la norma ni alterando a un resultado. Otro dato muy importante es la famosa taurina, ¿no? Encontramos también en otros productos, ¿de acuerdo? Que muchas veces se ha podido malinterpretar acerca de la taurina y su valor como energizante o como su como un valor importante, ¿no? En la minoración natural, como podemos ver, que está en diferentes etapas de nuestra vida. Como le dije al inicio, está en el calostro, en la leche materna, en el calostro de la bioproteína que nosotros que nosotros tenemos en el bioprotec, en las diferentes proteínas. La taurina no es un aminoácido que sea considerado malo, ¿de acuerdo? Si uno consume taurina va a estar activo, va a mejorar los neurotransmisores, va a mejorar la alerta, va a mejorar la concentración. Sabemos que está en otros tipos de productos que han alterado o han puesto unos otros componentes que hacen que lo tomen como malo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el long que nosotros consumimos tiene taurina, nos mejora la concentración, no nos va a producir adicción, no nos va a producir alteraciones o reacciones adversas negativas, ¿de acuerdo? Por ese lado. la taurina está en diferentes, como pueden ver, en diferentes alimentos, no es que sea tan fácil de consumir, los pacientes diabéticos necesitan taurina, los que hacen ejercicio, estrés, trabajo, necesitan taurina y nuestros productos como este caso en el long básicamente lo tenemos. Otro detalle importante es la stevia, ¿no? Recordemos que algo importante que nosotros debemos siempre de decir a las personas es lo agradable que es el comer, ¿no? Cuando uno come tiene que relajarse, cuando uno toma un alimento tiene que relajarse y eso es lo que yo les digo, por ejemplo, hay pacientes oncológicos, cuando tú comes tienes que saborear porque bueno, estás con estrés, estás con quimio, estás con muchas cosas, entonces tienes que comer, y evidentemente el dulce es muy importante, o sea, quiera o no, no vamos a comer una comida insípida, eso no se puede consumir, esos días de por sí que estás con obesidad, con un problema cardíaco, estás con cáncer, imagínate comer algo insípido, pero también sabemos el efecto que la la sacarosa, el azúcar normal produce, que muchas veces se abusa y puedes consumir, pero en este caso la stevia que nos va a dar ese aspecto de mejorar el sabor, mejorar darle un poco de sabor a los alimentos y que está dentro de nuestros productos, pero tampoco es dañino, ¿no? Acá, simplemente, uno de los mitos era que la stevia producía cáncer, no, o sea, necesitas 24, 20 sobres que te consumas al día de cualquier producto de nuestros productos que tenemos para que de alguna manera te tengas algún efecto adverso, ¿de acuerdo? No para el cáncer, sino un efecto adverso de, 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 de relacionar al stevia. No te va a producir cáncer, nadie se va a comer, va a tomar más de 20 productos al día, o sea, nadie va a agarrar 20 sobres de Vitextrate, 20 sobres o 20 sobres como para que uno pueda tener miedo, un riesgo de que tú, de que por consumir stevia vas a tener este, algún efecto adverso, ¿de acuerdo? Ahora, eh, recordemos esto un poquito importante, también un poquito relacionado a la alimentación, bueno, cuando consume, esto ya lo sabemos siempre, lo hemos sabido, es algo que ya se sabe, cuando consume, pues evidentemente baja la, la aporte proteico, vitaminas, carbohidratos, aminoácidos de los alimentos, esto es algo más, por lo cual se fundamenta lo importante de complementar, ¿no? Miren, la vitamina C, por ejemplo, acá debe ser algo importante, básicamente cuando yo cocino el alimento, eh, eh, pues baja prácticamente el 100% la vitamina C, se, se destruye, ¿no? Y no llega a, a, a nuestro organismo. Ahora, eh, la vitamina C como requerimiento de aportes nutricional, pues, con un complemento con los productos que tenemos, es, es suficiente. Ahora, las famosas vitaminas C, es en hiperdosis, es otra cosa, es un tratamiento médico como tal, y eso ya es, ni siquiera es vitamina C como tal, sino es ácido ascórbico, como lo vuelvo a decir, es una sal, si es una sal, y está sintetizado en un laboratorio, es totalmente diferente a que tú, a que tú cojas, obtengas la vitamina C directamente, pues de, 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 de las, de las vegetales que tienen, como vendría a ser la, 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 eh, todo eso, lo que son los, los, los cítricos, ¿no? Como principal fuente. ¿Los trastépticos siguen siendo naturales? Sí. En el inicio, cuando yo también ingresé a la industria, pues, eh, pensé en un momento que quizá eran sales, ¿no? Nosotros en, en medicina nos explica mucho que, que muchas cosas, eh, medicamentos que vienen en polvo, pues son sales, son productos químicos. Pero todo cambió, conforme íbamos viendo, y cuando estás en la fábrica, te das cuenta que no, pues, ¿no? Cuando uno ha ido a la fábrica, a los que hemos ido, nos damos cuenta básicamente que lo que hace es, consumir, coger la materia prima, la maca, la coca, las, las fresas, el té verde, ¿no? El té verde, eh, entonces cuando uno ve, ¿cómo es que logran pulverizar? Primero lo que hacen es pulverizan las, los componentes, pulverizan la manzana, pulverizan, luego, ¿y qué hacen eso? Van a extraer el, el producto básicamente es como un hervido, como una filtración de estos productos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, para explicar un poquito en, en la gráfica, por ejemplo, si tenemos el té verde, si tenemos el té verde, eh, vamos a, a filtrar, y va a tener acá la absorción de, de los, de los nutrientes. Entonces básicamente lo que hacemos en, en la fábrica, lo que se puede observar es que, eh, van a extraer por filtración, ¿de acuerdo? Van a haber filtrado, van a haber peso atómico, van a extraer exclusivamente las, los, ya por, estrictamente cuestiones de, de la industria, las, las moléculas necesarias. Luego van a purificarlas y finalmente, pues lo van a procesar, ¿no? Y lo van a envolver, lo van a, lo van a deshidratar también, ¿de acuerdo? Convirtiéndonos básicamente en un, en un preparado en polvo como lo que conocemos. El otro detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los productos, por más, pueden ser consumidos en cualquier edad, la tabla en la que dice mayor de cuatro años está, es un cálculo de los requerimientos de una persona mayor de cuatro años. No está contraindicado en menor de cuatro, solo que, digamos, los cálculos de requerimientos no los, no los han puesto en esa, en esa parte, pero no quiere decir que no esté, eh, indicado en los niños, ¿de acuerdo? sino que son cálculos hechos en persona, para, a partir de cuatro años. Nada, entonces, básicamente eso era un poquito lo que quería yo, eh, hablar con ustedes, complementarles la, la información, pero en base un poquito a mi experiencia, mi experiencia, en cómo es que yo lo uso, eh, también, en una poco en la, la, la visión como médico que tengo acerca de, de estos productos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Manuel. ¡Aplausos Luisito! ¡Aplausos Luisito! ¡Aplausos Luisito! ¡Por favor! La verdad, amigo, ¿qué tal capa en base a tu profesión? Porque tienes todo la, el conocimiento para hacernos entender sobre los mitos y las verdades de los productos en sí. Así que, tenemos una preguntita, bueno, un par de preguntas, dice, Carlos, ¿qué tipo de pacientes no podrían consumir los productos, fusion, por ejemplo, un diabético? No, el, el diabético es, por ejemplo, el diabético es, es un paciente muy, muy, muy interesante, Primero, entendamos que los productos no tienen sacarosa como tal, ¿de acuerdo? Entonces, no tener sacarosa, el, el carbohidrato pesado, que es el carbohidrato como tal, que eleva la, la glucosa, no, ahí tenemos menos riesgo, tenemos el, el stevia, que no te va a elevar la glucosa. Segundo, el paciente diabético, también, eh, muchas veces, por esta, no sé, pensar que debe limitar su alimentación, diminuir su aporte de proteínas, ¿no? Y ahí es importante, pues, justamente lo que tenemos, el bioprotec, ahí es que el soporte de carbohidratos es mínimo, es casi nulo, y esto no, no te va a elevar la glucosa. De por sí, cuando uno ve los, los diferentes otras proteínas, de ser, para paciente diabético, pues, justamente eso, lo que disminuye es el aporte de carbohidratos, y el gran aporte de proteínas. No creo que haya algún producto que, que vaya a eliminar, porque no tiene, no tienes, saca rosa como tal, para elevación de carbohidratos. Bueno. No, no, no. Bueno. Yo tengo 2.7 carbohidratos totales, en eso no, no te leo la glucosa, con lo que toman su medicación, para la, la metformina o la insulina, eso lo mantiene todo siempre en orden. Nivelado. Buenazo, amigo. Tenemos otra pregunta desde Ayacucho, Juliana, dice, doctor, tengo dos consultas. Primera, paciente con diagnóstico de gastritis crónica, puede tomar productos Fusion, teniendo en cuenta que está con antibiótico, biótico terapia, antibiótico terapia. Esa es la primera pregunta. Claro, cuando uno habla de gastritis, y el antibiótico, estamos hablando de que el paciente, pues tenga la infección por helicobacter pylori, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo recomendable es que termine su ciclo de antibióticos, que son 14 días de antibiótico, cuando, cuando le recomiendan por helicobacter, si no recuerdo mal. Pero después de eso, ¿puede consumir productos Fusion? Sí, específicamente, por ejemplo, el Floralif. Acá me pasé una parte importante, que actualmente está teniendo mucha, o sea, cuando uno ve en la literatura médica, los probióticos, ¿de acuerdo? Y todo lo que vendría a ser mantener la flora bacteriana intestinal, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que está en cáncer, en gastritis, en obesidad, es muy importante, o sea, y cualquier complemento, en este caso el Floralif, que nos permita tener una flora intestinal dentro de lo normal, dentro del estándar que debe contenerse, pues va a favorecer en su, en todo lo que es la salud intestinal, ¿no? Disminución de úlceras, disminución de diarreas, disminución de enfermedades inflamatorias intestinales, incluso en el cáncer también, entonces sí puede consumir una vez que complete el ciclo de antibióticos que le dan. Amigo, buenazo, acá dice, ¿por qué muchos médicos prohíben el consumo de productos naturales cuando tienen diagnóstico de morbilidades gástricas? Piensan por los supuestos químicos, ¿qué opinión tienes tú, amigo? Es que es muy interesante, lo que pasa es que eso, como le decimos, volviendo a esta, a este dispositivo de acá, tenemos que evolucionar, ¿qué sucedía antes? Antes lo que hacían era, cogían, por ejemplo, la corteza de la uña de gato, ¿no? Que es un ejemplo muy claro, en la que básicamente lo que hacían era molerlo, y al moler tú te decían uña de gato, ¿no? Y tú dices, oh, uña de gato, ¿cierto? Pero esa corteza, no has logrado pues extraer los aminoácidos necesarios, que son el fundamento de por qué funciona la uña de gato, si no tenías otros componentes, tenías celulosa, tenías, básicamente es una madera, entonces al consumir esos productos, evidentemente que el cuerpo humano no los metaboliza, no los digiere, pues te iba a producir una cantidad de síntomas, ¿no? Y es porque básicamente desconocimiento en la evolución, en la evolución de estos productos, ¿cómo es que han podido extraer los necesarios, los aminoácidos necesarios, el componente biológico necesario, que antes lamentablemente no se hacía? Pues básicamente licuaban, molían una corteza, molían un fruto, y con cáscara y todo molían, y ahí pues algo podías consumir del elemento necesario, ¿no? Pero tenías los otros efectos. Recuerden que el humano no digiere celulosa, que es el componente de los vegetales, y evidentemente eso te produce un montón de diarrea y dolores intestinales, ¿no? Buenazo. Yo tengo una pregunta, amigo, ya con eso. Qué interesante todo lo que has dicho, la verdad. A mí me habla mucho, en mi caso personal, sobre la vitamina B12, pero no me he puesto a ver qué productos tienen vitamina B12. Según lo que tú ya has visto, y lo que has recomendado, ¿qué producto tiene mayor cantidad de B12? Vitamina B12, la proteína, sí, la proteína. Después todos tienen, acá justo tengo, ¿no? La vitamina B12, también el no estrés para recomposición. Pacientes que están muy estresados, o requieren una recuperación de tejidos, una recuperación del sistema nervioso, pues evidentemente el no estrés con el componente de la vitamina B12. Por eso es que funciona, ¿no? Paciente que está muy estresado, que tiene ciertas neuralgias, dolores, ¿no? O cefalia post, post estrés, pues evidentemente el no estrés, esa es la manera en la que funciona esa cantidad de vitamina B que tiene, complejo B, y regenera nuevamente los tejidos nerviosos, las neuronas. Por eso es que funciona, por eso es que tienes, o sea, con el componente de complemento que esto nos da, pues es suficiente, ¿no? Buenazo, amigo. De verdad, queremos agradecerte todo el tiempo que te has tomado, has hecho una mega capacitación, así como la que tú estás acostumbrado a hacer dentro de tu especialidad. Hay 37 personas, ¿qué tal? Hemos proveído este evento, amigo, de verdad, muchas gracias. Y queríamos promover el siguiente evento virtual del día sábado, que es con nuestra querida amiga Nelis, la doctora Nelis también, nos va a hablar sobre productos clave. Sepan que Nelis es odontóloga de profesión, y además atiende también a niños, entonces ella nos va a hablar sobre los productos claves de ese rango hacia más adelante, ¿no? Es importante que se conecten y que lo promuevan para sus referidores, para sus clientes, y de esta manera puedan tener información como esta, que la verdad no las vamos a conseguir más que con el doctor Columbus, y hay muchos médicos dentro de la industria que también nos van a ayudar al igual que Luis. Hay una pregunta más. Desde Chile. La ha solicitado, amigo. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Por qué una persona con cáncer al estómago le da vómitos al tomar Floralix? Es que hay que ver, primero es que un cáncer de estómago, recordemos que cuando tienes un tumor en el estómago, tienes un tumor que ocupa un espacio. Ese es el principal detalle. O sea, no es que el Floralix con los componentes que tengas es que hace un efecto adverso, sino todos, todos, absolutamente todos vomitarían. ¿De acuerdo? O sea, pero lo que pasa es que en el cáncer de estómago tienes un espacio que ocupa un tumor. O si has sido operado del estómago y no tienes estómago, pues también no es que tengas mucha capacidad de contener este caso preparado. Por eso siempre hay que ver eso, por ejemplo, en vez de diluirlo, en vez de tomarte un frasco entero, pues prepáralo en medio vaso, ¿no? O darle poco en poco, ¿no? Esa es otra forma de poderle dar. Pero básicamente es que ocupa un espacio en el estómago. Buenas. Perfecto. Doctor Orrego, usted ha sido hoy día, ha dado cátedra de lo que, de lo que uno tiene que saber para poder llevar su conocimiento de productos a otro nivel. De hecho, yo, si es que no, si es que haga o no haga el negocio, te escucho, y yo digo, ¿qué bestia estos productos? ¿Cómo podrían ayudar a mi familia? Independientemente la oportunidad de negocio que hay detrás de los productos. Así que, bueno, una vez más, junto a todo el equipo, te damos las gracias, hermanos, por tu tiempo, por tu predisposición, porque sabemos que no es que tienes el tiempo libre, porque vienes de trabajar en la mañana también. Hasta ahorita. Sí, estoy a full, pero estoy muy emocionado por, por la charla y conversar con ustedes y conocerlos, y yo estoy muy emocionado, porque yo estoy viendo a los pacientes cómo les va bien, y cómo suelen. Eso, la última pregunta, ya la cereza al pastel. Sabemos que tienes clientes, pacientes que ya vienen, que venían consumiendo otro tipo de productos, y han migrado a los productos de Fusion, pacientes con cáncer en general. Que es lo que ustedes dicen. Que es un puro cáncer. Claro. ¿Cómo, cómo ha sido la evolución de esos pacientes? No, el primero, lo que a mí me interesa es, por ejemplo, que recuperen peso, ¿no? Post cirugía, o post este, post quimio, pues le da, le da bien, ¿no? Segundo, que no tengan efectos como diarreas, que es otro problema que tienen muchos pacientes. Como te decía, a mí siempre me traen diferentes proteínas, ¿no? Por ejemplo, otras marcas, y el principal problema es diarreas, por ejemplo, o sea, y ahí le va el detalle, diarreas, o el gusto también, ¿no? El sabor, es importante mantener el sabor también, que la persona disfrute consumiendo, cosa que no me he visto. O sea, yo con Bioprotecto estoy más que contento con lo que estoy haciendo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis, por este espacio, ha sido espectacular, escucharte, aprender de ti, de hecho, yo te escuchaba y decía, wow, qué tanta información tan positiva, que nos ha nutrido el día de hoy. Así que nuevamente agradecerte por tu tiempo, hermano, voy a dejar de compartir pantalla, para poder tomarnos una foto entre todos. A ver, el que quiere poner su cámara, y el que no, bueno, pues, ya será otro momento. A ver, y si se va bien para tomarnos una foto. Veis. Un segundito, y ahora sí. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno, otra, una, dos, y alas. Listo, amigos, ha sido un placer, un honor estar con ustedes, que Dios los bendiga. Ya nos vemos la próxima semana, y a los que están en Lima, tenemos evento el día lunes. Muy lunes, nos vemos. Cuídense, que Dios los bendiga, amigos. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Gracias. La capacitación, excelente. Gracias. Gracias.